Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves en Batu Caves, Malasia, esto es cerca de Kuala Lumpur. Y escuchá este sonido. De paso, mirá lo que es este lugar. Se oye canto de pájaros, pero principalmente de palomas. Mirá la sede. Esto es un templo y por la morfología de las cavernas estas, son el lugar ideal. No solo son el lugar ideal para que aniden las palomas, sino que este tipo de cavernas y este tipo de muro, este tipo de acantilado, es el lugar original en donde la Columba Libia, que es la paloma más común que hay en las ciudades, vivía. Y su similitud con lo que son las paredes de los edificios, esos nichos que se forman en las molduras, esos nichos que se forman cuando uno coloca quizá un acondicionador de aire o hace cualquier tipo de refacción y quedan esos espacios de 30 a 40 centímetros, esos lugares son muy parecidos a los lugares donde originalmente anidaban y se posaban y pernoctaban las palomas. Es por eso que la Columba Libia se adaptó también a las ciudades y es por eso que hoy se convirtió en una plaga que debemos combatir principalmente modificando los espacios para evitar que encuentren esas condiciones similares a las que vemos en las cuevas. Y no combatirlas matándolas, sino permitiendo que se muden a otros lugares en donde puedan vivir sin molestar, sin perturbar al ser humano y lograr una convivencia armónica entre las palomas y los seres humanos. Y como nota de color, te voy a mostrar acá también, en vez de gatos, que es muy normal en algunos parques en la Argentina, fíjate qué es lo que hay acá. ¿Lo llegás a ver al monito? Hay un montón de monitos. Van atrás de la comida, se acercan a los turistas. Esto es un templo, un templo musulmán. Y dentro de estas cuevas hay varios templos. Fíjate cómo ya las palomas se adueñaron de estos lugares, como si fueran parte de la cueva. Fíjate cómo están ahí. Pero además, al haber turistas acá, se multiplican más porque les dan de comer. Entonces, esas palomas que vemos ahí están esperando que los turistas les tiren comida o que caigan restos de comida de lo que va comiendo la gente. Soy Santiago Botas, desde Batu Caves, Malasia. Y para más información y para resolver su problema de plaga de aves en la República Argentina, ingrese a www.sinaves.com.ar. Contáctese con nosotros, tenemos todo tipo de soluciones, redes, pinches, sistemas electrónicos con sonido, sin sonido, geles, repelentes líquidos. En fin, podemos hacer un proyecto, tanto para un pequeño lugar, para un nicho, para una ventana o para toda una industria. Así que contáctese con nosotros en www.sinaves.com.ar y ya vamos a ver cómo podemos resolver su problema de plaga de aves.